hola hoy estamos en españa vale hacemos esta directa con 13 aziendas productrices de aceite de españa vale hola hola buenas tardes qué tal me encanta mucho encantada de estar con ustedes esta tarde yo hablo un poquito español porque fui a españa en el 2007 para hacer el asmus un poquito me olvidado para seis meses después hablo con alguien alguna vez en español pero vale yo esta en esta directa voy a pensar hacer un poquito de risada yo estoy en italia casi cuatro años y andamos siempre y tenemos amigos con quienes hablamos italiano por eso pienso que me la puedo hacer para hablar italiano con vos sí sí vale 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 no ma mi fa piacere porque es una bella directa con la nación con la mayor producción de aceite de extra legge oliva sí sí voy a pedir la lluvia de olio porque así al menos puedo hacerla ver quién represento en España sí 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 al verlo Allora, esta un problema Ireneo, tiene que aggiornar Instagram, me está diciendo, porque no puede participar en la directa. Vale, vas a aggiornar la aplicación y después me hace la invitación. En el tiempo que esperamos el otro productor, vas a hablar de la tienda de todo, de donde estás, el bonito que se puede visitar para allí. Entonces, nosotros somos de origen panamense, nos venimos en Italia en el 1995 y vivimos en Roma, y he tenido la fortuna de tener muchos amigos toscanos, donde me han hecho me enamorarme de la agricultura, digamos, de l'agriturismo, porque ellos han tenido con la producción de vino y olio, y para mí, imagina, una panamense que llega a Italia con estas personas muy hospedales, que ofrecerían los alimentos que ofrecerían los alimentos que ofrecerían los alimentos que ofrecerían. Y realmente, de siempre, se aprecia la calidad, se aprecia que el olio de oliva es un producto muy bueno para la salud, pero en Italia he empezado a sentir el sabor, a ver los árboles, y aún me recuerdo la primera vez que he empezado a visitar para mí, porque... Onghi tanto se escucha una interrupción, es un problema. Forse la wifi, no lo sé. La wifi, ah, vale. Porque estoy conectada, si me hace ver, veo... Porque aquí estamos en montaña, y cada vez la conexión no va tanto bien, pero... Si no, yo puedo... No, 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 ahora si escucha bien, ahora si escucha. Voy a abrir una puerta, quizás la... Si. ¿A dónde es mejor? No lo sé. Eh, e niente, noi abbiamo finito la nostra vita in Italia, abbiamo cercato di restare in Europa e la Spagna, diciamo, si chiamava molto perché comunque è la nostra madre patria, dove abbiamo tanti origini e ci siamo sentiti molto, molto bene qua con gli spagnoli. Allora cercavamo una tenuta, una casa, un casale antico, perché dovevamo farci la nostra casa in Campagna. Sì. E abbiamo trovato per caso questa casa nelle montagne di Alicante. Alicante per tutti suona solo a spiaggia. Invece è una delle province più montagnose de la Spagna. Eh, noi siamo a quasi 800 metri. Eh, abbiamo... 200 metri. Sì. Eh, siamo nel parco naturale della Fonroja, che è un parco con pochi ettari, in realtà 3.500 ettari, però è proprio bello, carino, pieno di specchi autotone. E questo parco ne ha un'altitudine di 1.200 più o meno metri. E noi siamo a metà, quasi. Ed è un posto bellissimo, con le vedute bellissime, e siamo a 50 chilometri dal mare. Eh, è una tenuta che aveva più o meno 700 arberi antichi di olivo di una varietà autotona che si chiama Alfa-Farenca. Sì, Alfa-Farenca. È autotona della provincia di Alicante. E noi abbiamo incominciato il ristauro della casa, del casale, che ha più di 2.000 metri quadri. E abbiamo pensato di condividerlo, o di farlo come quelli che avevamo visto in Toscana. E da una parte abitiamo noi, dall'altra parte possiamo alloggiare almeno 24 persone, perché abbiamo 12 stanze doppie. E così è venuta poi dopo la iniziativa di recuperare gli alberi che erano già messi nel, non so questo termine in italiano, però era nel bosco propriamente, non si vedevano, non si produceva niente. Antichamente la casa aveva un frantoio, e ovviamente era una proprietà importante, perché è molto vicino al Coi. Al Coi è una città che è stata uno dei popoli industriali più importanti della Spagna nella Revoluzione Industriale. E anche Al Coi faceva tanta macchinaria per produrre vino e olio. E dunque la casa è bellissima, è una casa molto, con una vista, una posizione privilegiata, con delle, la, la nascita, con, non so, è tutta, tutto il giorno, è pieno di posti molto belli per, per fare, e passeggiate, per godirsi, no, ogni momento della giornata. E, è da lì che è venuta la, la, la produzione del nostro olio, che ormai abbiamo già la quarta produzione, che è quello che lei ha assaggiato, che ha fatto la cata, e che noi siamo contenti, perché veramente si sentiamo orgogliosi di essere arrivando a un prodotto di qualche cosa. Si, no, è un prodotto molto, molto, molto elegante, mi piace molto, perché mi va, ecco, vale, lo può fare, può, anche quando si può tornare a viajar, a visitare, a visitare, a voi soli. È un po' facile di raggiungere, perché siamo a Alicante, l'aeroporto a 50 chilometri, ci sono voli diretti, e anche Valencia, è molto vicino, siamo a 100 chilometri da Valencia, e Valencia ne ha tanti voli diretti con l'Italia, e di fatto ci sono tanti italiani che vengono a trovarci, e per noi è sempre piacere parlare in italiano, come dividere un po' lì, non so, la nostra, il nostro affetto che abbiamo per l'Italia, per l'italiano, anche mio marito, è italiano, e la cultura italiana in Italia, in Panama, con una famiglia che sono imprenditori, che hanno fatto un grande rapporto, o una grande apportazione allo sviluppo del Panama. Il mio suocere è stato un industriale molto importante che veniva dal Piamonte, e tutto quello, insomma, in questa nostra filosofia, il nostro modo di essere, di vita. Buono, 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 e la, vale, e, avete, avete preso degli spunti dalla, dalla Toscana riguardante gli agriturismi, e ciò vi ha, e, ciò vi ha aiutato anche a, a, a impostare la, tutta la, l'azienda, il casolare, la ristrutturazione, come parla, perché comunque, e partire da zero e ristrutturale è stata una bella, una bella sfida è stata. In effetto, siamo stati in tanti anni facendo le, le opere, no, e, e, siamo veramente, adesso, siamo un posto che la gente apprezza, e, ogni tanto, neanche ci crediamo che siamo stati riusciti a fare questo perché è stato un investimento abbastanza grosso, e, siamo qua e, adesso, con l'attività dell'olio, la vita dell'olio anche si sta andando molto bene, abbiamo l'olio negli Stati Uniti, il sito web negli Stati Uniti, Oliveo USA, e, anche nel parco si è registrato, si incomincia adesso a vedere come se si invia l'olio al Panama, abbiamo fatto già una prova e è andata molto bene e abbiamo tanta famiglia, tanti amici a Panama che si apprezzano e che sono conviviti con l'olio e tutto questo fa molto felice di Stati Uniti, di Stati Uniti, di Stati Uniti, e questo qua vediamo un po' ecco qua, vale, non so se qua perché qui c'è una Wii proprio ok, è bellissimo fatto da un caro vittorio italiano, ah si vede, molto bello, ah, poi anche quello po' perché non ti prende la Wii, se no la Wi-Fi, se no si poteva pure mirare le casolari, per tutto il casolare che sarebbe bello, oppure perché a 800 metri si comincia ad avere difficoltà nella produzione dell'olivo, come sta? cioè, avete incontrato difficoltà soprattutto quando l'inverno è freddo oppure nelle gelate tardive? Gli ultimi due anni abbiamo avuto molta fortuna perché soprattutto l'anno scorso al momento della raccolta abbiamo avuto temperature ottime, il clima secco, la raccolta l'abbiamo fatto in tre giorni, abbiamo fatto tre viaggi perché il frantoio ci sta almeno a 20 minuti di casa e abbiamo potuto garantire questa qualità. L'anno scorso sì che abbiamo avuto un po' di gelate, sono gelate, erano però comunque in maggioranza stavano bene le olive perché adesso noi tutto il tempo stiamo controllando la maturazione e il colore delle olive e questo anno abbiamo raccolto tre novembre ed erano già incominciavano a avere alcune erano già un po' mature ma non troppo ed erano bellissime perché erano come le ciline sembravano prugne con questi colori della prugna verde ma bellissimo abbiamo fatto la raccolta come detto in pochi giorni a novembre ma sia la mota 21 che è un olio che promette molto e speriamo che piaccia perché è anche un olio con un carattere molto diverso speciale adesso è molto di moda il picual e questa alfafarenca soltanto ne abbiamo sì 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 Batti in Spagna è conosciuta molto per la picual anche per l'arbeginia e la fafareca un pochettino di meno però è una buona validità una bella sietra si ottiene nell'analitica o nel laboratorio sembra che una una especie che ecco vale vale che tal genaro encantato disculpe problemi tecnico però come te comentai stiamo passando un po' in il olivare disculpa la presenza anche però abbiamo 3 giorni in la carattere e un po' già ti puoi immaginare vale vale non 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 falta nada se io lo voy a repetir lo espanolo e castellano lo hablo però non lo abro muy bien perché me ho olvidato fui in spagnia nel 2007 per 6 mesos però mi gusta parlare perché io le dirò sempre quando ho in inglese good morning in in francese bonjour in italiano buongiorno en español buenos días hombre que tal todos bien me alegra mucho me alegra voy a intentar hablar despacio para que nos podamos entender muy bien porque sabes que seguimos fielmente tú fuiste uno de los primeros catadores de Aovireneo ya nos diste muy buenos consejos fuiste un crítico estudiante y bueno este año creo que hemos conseguido mejorar porque sobre todo lo que buscamos es el producto de muy buena calidad y que sea agradable al gusto de cualquiera al paladar de cualquiera como ves estoy dentro de una caravana me hubiera encantado hacer el directo con vosotros en el olivar pero corre mucho aire y no me queda más remedio que hacerlo desde aquí aún así os voy a enseñar una pequeña imagen de lo que es la puerta de la caravana para que entendáis un poco lo que sentimos nosotros hacia el olivar de Ireneo permíteme que me levante me voy a sentar una una breve una breve imagen de lo que nosotros entendemos por nuestro olivar vale bueno pues como ves tenemos los juguetes de y refugios para aves charcas para nuestros gansos quizá con un poco de suerte aquí tenemos algunos invitados saludar al directo la mujer la mujer ya ves como se mueven los olivos con lo que el ruido nos impediría poder hablar en directo por eso me he metido aquí dentro de la caravana vale vale esta directa eres con la España y me me ha gustado mucho poderla hacer con España porque como dices al inicio es la primera nacionalidad de producción de de ser extra virgen eres muy importante por la cultura del olio también en Italia hacer conocer la España los productores y también la variedad las variedad que están en España estamos hablando de la variedad de Alicante la Alfa Alfa Herham y también tú habla un poquitito de la de la posición de Jaén que también eres la eres la zona con más producción de aceite si no voy a espaliar Jaén como bien dices ha sido una de las provincias de Andalucía pues posiblemente la mayor productora de aceite la variedad que domina en Jaén es la variedad picual por varios motivos uno en sí la variedad picual es una variedad muy resistente muy autóctona al tipo de terreno que tenemos aquí en Jaén aquí en el olivar de Ireneo concretamente es un terreno arenoso calizo con lo que el árbol tienen que ser árboles muy fuertes con mucha raíz para que encuentren fácil la humedad luego la variedad picual tolera muy bien el repilo que es un hongo que ataca mucho aquí supongo que en Italia también pero es un hongo que ataca mucho al olivo y la variedad picual lo tolera bien es sensible pero lo tolera bien es muy débil al verticilio pero vamos en definitiva es una variedad que se ha cultivado en esta provincia desde hace muchas décadas estos olivos son variedad picual tienen 40 años se plantaron en el año 1980 y bueno antes de nosotros ya los romanos usaban estas tierras como tierras oleícolas no tierras de olivar aquí hay una ciudad romana justo debajo de este olivar que era la antigua salaria una ciudad que tiene 2.800 años de antigüedad y se encuentran se encuentran muchos restos de barro de las tinajas que era el depósito donde se almacenaba el aceite y el río Guadalquivir se utilizaba como autovía digamos era el mercado del aceite y el vino también se cultivaba el vino entonces bueno nosotros como ya te conté hemos querido hacer una agricultura moderna pero basándonos en lo más antiguo posible retrocediendo a nuestros antepasados retrocediendo no solo a nuestros abuelos o tatarabuelos sino yéndonos a lo que ya hacían los romanos con lo que hemos sustituido cualquier producto agroquímico sabes que como norma tenemos no utilizar nada que venga envasado por nosotros por el ser humano todo se enriquece con productos que cogemos de aquí de este mismo olivar con plantas con estiércol con leche de cabra con residuos que cogemos de nuestros propios refugios y llevamos un poco el nos ofrecemos nosotros a la naturaleza aquí el cultivo en sí pasa a ser un segundo plano y lo que cultivamos es la naturaleza entonces con la naturaleza hemos conseguido un equilibrio nutricional y en cuanto a biodiversidad con lo que nos ahorramos los abonos nos ahorramos los insecticidas nos ahorramos los herbicidas nos ahorramos los fungicidas por supuesto todo se sustituye no es que no lo usemos sino el fungicida el cobre lo hemos sustituido por leche de cabra es un fungicida que ya usaban los egipcios o sea esto no es que yo me lo haya inventado un fungicida natural con unos resultados increíbles lo que es el abonado nutricional pues a base de estiércol sobre todo de cabra porque es lo que tenemos por aquí cerca las reposiciones de la leche la usamos tanto como fungicida como un nutriente rico en potasio y nuestras ocas sabes que tenemos ocas tenemos burros al final todo el ganado que tenemos y lo que introducimos ha conseguido un equilibrio bastante bastante bueno a lo que yo entiendo bueno 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 el aceite que vas a degustar es toda la natura que está contaminada en la tuya tierra todo vamos a saludar el nuestro hóspite también que sea aquí presente yo voy a desgraciar a todos porque la disponibilidad de hacer esta directa con vosotros es muy linda es muy bonito conocer diversas de la montaña de alicante hasta la más tierra de producciones de España que viene joder un vas a presentar también tú después vamos a hacer un diálogo como se puede decir también están problemáticas también escuchando la tuya operación en la tierra como fundisita que decabra todo puede ser de ayuda para otra azienda para combate el fungo después o una idea para aportar para después de la cosecha cómo se va a transportar el frandoy para la elaboración hablando hablando se va a enrique nosotros de cómo puede mejorar el precioso el elizir de lunga vida que yo voy a llamar el 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 medical medical gustativo en la cocina en todo vale yo no hablo más yo yo me he subido he venido a una de las habitaciones del hotel ah vale sí porque además desde aquí tenemos unas vistas magníficas a la a toda la naturaleza y de hecho algo del olivar ahí se ve un solo olivo pero es es la montaña de alicante hoy alicante y bueno nosotros hacia abajo tenemos todo rodeado de oliveras más de 2500 olivas de alfa farenca 2500 olivas de alfa farenca esas son las que hemos plantado recientemente pero de los árboles antiguos centenarios hay unos 700 olivos centenarios que incluso hay algunos que se estima que tienen más de 800 años más curioso es que 800 800 800 años que guapo es casi casi milenario si en la zona de gorga y varios pueblos de por aquí tenemos árboles milenarios que también se está produciendo aceite de oliva pero en mi finca tendremos unos ejemplares pero que no llegan a ser milenarios pues pues permitirme que os interrumpa pero fijaros vosotros mismos árboles milenarios y yo hace mil años no me imagino un romano con una mochila de cobre ni herbicida y ahí están aquí aquí tampoco tampoco lo hemos utilizado aquí estamos trabajando en ecológico y este año precisamente nos dan el sello ecológico bueno yo me lo imaginaba porque Genaro sé que busca productos muy buenos entonces enhorabuena de verdad porque creo que la la agricultura sostenible y respetuosa es el futuro es el futuro desde hace 40 años no es que empiece a ser ahora y creo que es el único paso hay que demostrar mucho por desgracia yo no soy persona de a mí no me gusta demostrar nada pero por desgracia es muy difícil cambiar la mentalidad que está arraigada ¿no? a nosotros ¿no? toda la vida de Dios cuando en realidad toda la vida de Dios el olivo como cualquier otro cultivo se ha enriquecido de manera natural son plantas que tienen su propia vida como las tenemos las cuatro personas que estamos aquí delante luego habrá personas como plantas más débiles que otras pero el el olivo en sí si consigue ese equilibrio que tenéis montado o sea no solo va a vivir 800 años va a vivir miles de años la oliva las plantas de oliva eres inmortal porque también se puede que la caries todo puede romper el tronco va a dar letras está un polón que está el hijo de las plantas que va a ser una nueva planta de la misma de la misma planta entonces es inmortal si no queremos hacer bien queremos hacer bien a la naturaleza nosotros tenemos que comportarse muy bien con las plantas con todo el circundante yo que soy nueva bueno ya llevo siete años pero el olivo es una planta tan agradecida porque olivos que no estaban produciendo nada con solo podarlos pararlos nosotros tampoco hemos usado fertilizantes sino el fertilizante que usamos es por supuesto natural y ves como están ya produciendo entonces te das cuenta que son muy agradecidos cosa que a algunos humanos nos hace falta aprender pero que el olivo el olivo nos demuestra su dignidad su su yo ahí ahí estoy estoy contigo porque además estamos muy cerca también nosotros tenemos dos partes dos fincas una está entre una mil metros de altura en la zona entre Bañeres y Unil y la otra está en la zona de Benejama La Cañada que está a unos 600-700 metros de altura y todo lo que hacemos es es ecológico yo no tengo el sello ecológico porque no creo como tal ¿vale? en el producto o sea yo creo en el campo creo en el producto en sí pero no en los sellos ¿vale? sé que hay un mercado para el ecológico no son mis clientes al final mis clientes es el mercado premium el mercado gourmet el mercado que aprecie la calidad del producto y no hace falta diferenciarlo con un sello sino al final es que el cliente pruebe el producto le gusta y repita y consuma tu producto y nosotros no estamos tampoco fertilizantes y yo creo que es un poco gracias al clima a la altura es un clima muy frío todo influye desde luego claro yo creo que es un frío yo perdona interrumpir de nuevo pero siempre digo es mucho mejor un terreno de calidad que en un terreno fertilizado claro nosotros no es la apropiada no somos zonas de mucha cantidad porque son terrenos muy abruptos en mucha montaña pero una calidad tremenda claro entonces tenemos que competir con la calidad no con la cantidad y al final pues claro cada año son producciones muy regulares en función de cómo ha ido la nieve es súper importante para nosotros porque nos aporta una humedad al terreno impresionante y con eso al final se va filtrando a capas más bajas del terreno y cuando hacemos una cata de terreno un estudio geológico para ver cómo evoluciona porque al final el suelo es lo más importante pues vemos esa calidad del terreno y a raíz de ahí es donde podemos ver la evolución que va a tener el árbol yo creo que al final como todo como los viñedos ya no son las cites sino cualquier tipo de plantación es súper importante el clima y el terreno y es un privilegio contar con eso precisamente nuestra ubicación es privilegiada estamos entre dos parques naturales Mariola y La Fonroya entonces el clima que tenemos aquí beneficia tanto al árbol y de verdad que yo no he tenido que preocuparme por usar insecticidas ni fungicidas ni ningún tratamiento todavía para mis árboles estamos cuidando o sea los labramos los podamos y ya está y con esos pocos cuidados estamos actualmente produciendo unos dos mil y tantos litros así es que es un proyecto que nos da mucha satisfacción y bueno un maravilloso producto aquí en Jaén hay un dicho que se suele decir que el mejor abono del árbol es la sombra del amo yo aquí doy doy abonado de risa así como lo doy me monto mi niño encima y a ver yo entiendo perfectamente como habláis se os nota en la cara yo fijaros como soy no es que vivan una caravana yo soy bombero no soy agricultor yo tampoco yo soy arquitecto porque los mejores agricultores precisamente somos nosotros y lo digo así de claro porque el agricultor que lleva 40 años haciendo agricultura lleva 40 años haciéndolo mal la persona que llega de cero quiere documentarse quiere hacer las cosas bien quiere aprender quiere leer no se deja guiar esto porque lo hace mi vecino para que veas un poco la historia nuestra nosotros venimos de formar parte de una cooperativa la que mi abuelo pues llevaba la cintura super enverada muy oscura con mucho rendimiento y al final era pues mezclarla con todos los socios sacar mucha cantidad el rendimiento el rendimiento y cuando hace 6 años decidimos nosotros porque aquí normalmente se recolecta en final de diciembre enero y decimos no no nos vamos a plantear cogerla en octubre en verde completamente y claro y lo olvidaban de locos y yo le decía bueno pues vamos a usar la maquinaria nosotros a principio de nosotros tenemos nuestros depósitos la maquinaria es de de la almazada porque es imposible con nuestra cantidad de litros es imposible trabajar con maquinaria propia o sea a ver a Obireneo se recoge o el 25 o el 26 de octubre porque es la semana más fresquita de octubre suele coincidir aparte el 25 es mi cumpleaños el 26 era el de mi abuela que era y yo soy una persona muy espiritual en realidad creo mucho en la energía creo que las cosas hay que hacerlas con pasión siempre ahora por ejemplo cada dos años el único producto ajeno al olivar que uso cada dos años es el extracto de algas que seguro que habéis escuchado lo uso cada dos años y coincide con los años de poda porque yo podo un año sí y otro no el barrenillo si es que creo que manejo pues fijaros iba a curar que me he venido tres días para hacer los tratamientos porque aparte de las algas pues preparo té de ortiga té de verdolaga le cojo el agua a la hoca cojo leche de cabra en fin que yo hago mi preparado de brujo como digo y casado llevamos media de viento si son tantos italianos que están al menos algunas personas que hablan italiano son muy contentos con esta directa con nuestro caro sommelier Gennaro con vos veramente de la España y no podemos otro que ringraziar que también de la Italia nos interesan en nuestro olio porque ahora España ha cambiado tanto en los últimos años y ha creado la gran calidad que se muestra en estos nuevos olis que tenemos también en nuestra comunidad valenciana que no es muy conocida como productora de olio y obviamente un placer estar con con te que seas de Jaén un un posto bellísimo con quel mare de árboles y de olivos que te han estado tantas veces y es maravilloso nada que ver con nosotros nuestro paisaje es más diferente pero comunque España es un grande país donde se hacen tantas cosas y tantas cosas buenas me gustaría volver otra vez en España también para mirar la belleza de todas las ciudades que es veramente muy bonito para después ahora voy a conocer la cultura del aceite en España me gustaría visitar las zonas de producción de España de Alicante de Jaén y después ver ver la diferencia que está en Italia la producción en Italia porque aquí es más colinario también montaña después no tenemos aziende muy grandes aziende muy familiares pequeñas están aquí donde pequeñas aziendas tienen que hacer para mí aziende de alta calidad porque eres muy pequeño y hablando con fabriche de macchine oleare de aceite como Amenduni Pieralisi o otras fabbricas me acuerda que me voy a decir Pieralisi que tenia una limpianda que era una cooperativa que vas a producir el quantitativo de oliva vas a trabajar de oliva que la mi región Abruzio está muy cerca de Roma de todo Abruzio una sola cooperativa pero cuando me visionara las fotos del limpiando me me sorprendo pero por la grande pasión y también por la mentalidad que está en España en el 90 95 que estaba todo planificado para hacer la mejor producción a nivel mundial y después ahora de calidad de calidad de verdad de calidad están un montón de aceite de España que es excelente veramente te agrada mucho degustar vosotros el aceite es realmente muy muy bonito me agrada mucho que me lo habéis enviado de España me lo habéis enviado el aceite el costo de las botines el costo del aceite el costo del transporte me agrada nosotros te explico porque igual que hablas tú así de los españoles yo soy un gran admirador vuestro porque en Italia tengo grandes amigos italianos y tenéis una cosa con el aceite que aquí por lo menos en Jaén nos falta aquí en Jaén todos tenemos olivos entonces solo comemos nuestro aceite no comemos el del vecino porque todos tenemos olivos yo tengo amigos italianos que el aceite es como el vino y te sacan una carta de aceite porque como bien según la altitud según el tipo de suelo según la variedad por supuesto hay tanto abanico de aceites que no hay ningún aceite mejor que otro hay aceites con personalidad y ahora tengo dos años produciendo aceite mío propio este es mi segundo llevamos con las fincas desde el 2016 pero como producción propia cansado de los precios injustos que hay creo que no tenemos que hablar de esto porque si no cansado de esto dije yo tengo que salvar esto tengo que dar valor a mi trabajo dar valor a esto a la calidad no a la cantidad porque la cantidad es lo de menos lo importante es la calidad y sobre todo lo hice como ejemplo de los italianos porque yo ahora en mi casa tengo 10 12 botellas de grandes productores como es Evoque que lo he visto por aquí comentando productores que sé de muy cerca que son muy respetuosos con el medio y el respeto a la naturaleza da el sabor eso lo puedo garantizar y a las pruebas me remito yo comparto contigo totalmente eso porque yo como amante del aceite igual que del vino al final en la variedad está justo el tener diferentes incluso en un viaje me acuerdo en Croacia yo siempre intento conseguir aceite donde voy o vino productos de la tierra del Mediterráneo y lo bonito es comparar los matices diferentes de cada zona porque depende de la altura del clima de la variedad en una misma zona como puede ser Alicante encuentras una arbequina que es muy suave muy afrutada una alfa farenca que es autóctona que es súper fuerte muy potente o sea tienes una diferencia brutal entre cada variedad y es muy bonito eso encontrarlo en cada zona en Italia igual además espero que coincidáis conmigo creo que el vino al igual que el aceite da el sabor de la tierra de donde viene correcto porque es así cuando tú pruebas un aceite italiano estás probando Italia cuando estás probando un aceite extrañón porque es lo que hablamos la altitud el trato que se le da el suelo los minerales el suelo todo la zona de Sicilia que es muy volcánica es súper diferente a la zona norte la zona de yo esto he probado del lago de Garda de la zona de Garda el lago de Garda sí, vale estuve en Como en Larga he probado allí y es súper diferente está muy bueno pero es muy diferente no tiene tanta mineralidad eres totalmente diferente es un otro cosa va vale en Sicilia la sede la nocellaria de Belli c'era el letra la ton de blea la sede son de la variedad muy 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 bonita también en el norte tenemos Taggiasca la Garda es súper también diferente en Italia aquello que puede salvar también la producción el pequeño produttor eres el montón de variedad que están en presente tenemos otros de 560 variedad es súper que puede salvar la Italia porque si los italianos creen poder hacer candidatos con 4 o 5 variedad no va a morir va a morir porque va a morir la cultura las variedad tenemos que valorizar la variedad aquello que yo miro cuando voy a ver la la etiqueta o la red voy a ver que vosotros en más o menos en todos las 10 que me llega que vas a escribir la variedad de creo que la variedad de oliva de 7 es muy importante la información que des al consumidor porque el consumidor al final de un aceite premium es una persona que se quiere apreciar la calidad y busca algo especial entonces cuanto más información le des mejor nosotros por ejemplo nos hemos fijado mucho en el mundo del vino y ponemos cada año ponemos los datos de análisis los polifenoles el nivel de acidez la delta K ponemos todos los datos que obtengamos en la analítica hay gente que lo ve y no sabe lo que es pero el que realmente entiende sí que lo aprecia bastante y luego por ejemplo es importantísimo poner la cosecha no todo el mundo pone la cosecha hay que poner el año de la cosecha que estás importantísimo es fundamental es fundamental en el vino es fundamental porque 18 meses más o menos vas a vivir la seta si uno no sabe la cosecha el año de la cosecha no sé si tiene ganas no sabe no sabe la frescura es la tendencia o sea en Estados Unidos en Estados Unidos ya cuando vas a buscar premium casi todos tienen la fecha de recogida de la aceituna en Italia no en Italia no en Italia no es un grande un grande problema en Italia eres la más consumadora de aceite para personas pero no no conoces el óleo los italianos no no conocen el aceite es un problema si vosotros miráis los sommeliers de los niños eres un montón de personas pero los sommeliers de aceite uno dos tres cuatro un acento eres el reporte de la persona que habla de aceite a diferencia de la persona que habla del vino es un problema para vosotros porque no vas a entender falta esta cultura falta es personas que crean directo también que se puede hablar que van nosotros estamos trabajando Genaro nosotros estamos trabajando en eso también yo soy presidente de la asociación provincial de turismo de Alicante y yo he creado ya un folleto de oleoturismo tomando un poco ejemplo de lo que hacen en Andalucía porque nosotros estamos realizando catas de aceite en nuestro restaurante y también visitas guiadas a nuestra finca para que la gente conozca el olivar que conozca la herencia porque al recobrar el olivar nosotros hemos recobrado un paisaje rural y por otro le estamos dando una protección a los dos parques naturales contra los incendios porque al limpiar al arar la tierra nosotros estamos recobrando también esa cultura o esa herencia que teníamos porque en esta zona como he dicho hay árboles milenarios nosotros yo estoy rodeada de cultura y de historia me tiene que enviar las fotos del árbol milenario me tiene que enviar las fotos como no justamente en frente de mi casa yo tengo un pueblo íbero en otra zona tenemos nerdentales y tengo por supuesto tenemos los moriscos y después la cultura cristiana o como entonces estoy rodeada de cultura de historia igual que toda España pero claro yo vengo de Panamá y yo me emociono de tener todo esto en las puertas de mi casa hay mucha riqueza y luego está una pregunta está una pregunta de Ginceros ¿qué opinión sobre la moda? porque también está pura la moda pero no eres moda la sede no eres moda la sede eres cultura y hay ingredientes fundamentales para la cocina para mejorar los platos no eres moda para mí pero también ¿qué opinión sobre la moda amargo y qué castiga a los aceites delicados como arbequina ché? ahí yo mira te comento yo tengo dos versiones hacemos una edición limitada que van botellas numeradas y hacemos un delicate que es un suave con arbequina y luego hacemos un intenso que lleva picual y alfajareta y son súper diferentes a mí personalmente me gusta frutado intenso amargo pero porque me gusta ese tipo de aceites pero hay muchos clientes que prefieren el delicate el suave ¿por qué? pues por el tema más frutal más almendra dulce entonces cada paladar cada boca es diferente cada gusto es diferente entonces no puede ser uno mejor ni peor hay una tendencia una moda que en los concursos internacionales se premia cuanto más verde o más picante o más amargo estamos dejando mucho de lado a productos suaves como la arbequina una arbequina recién hecha los cuatro primeros meses es alucinante el aroma y el sabor que tiene entonces no hay que estigmatizar al aceite suave hay que premiarlo también estoy de acuerdo porque al final es como lo que estabais diciendo yo también yo tengo en mi casa el del vecino que produce Von Roja de arbequina luego aquí frente de mi casa está uno de los aceites más premiados de España que es Maciel Alte son amigos son vecinos nuestros un gran aceite un aceite que he admirado por todos los años que llevo aquí luego tengo en Millena donde produce donde está la almácera donde se produce mi aceite ellos tienen el Travadell que es un aceite ecológico también muy bueno están produciendo el Milenario M y allí luego tengo otros amigos que producen de la Blanqueta un aceite también muy suave en fin que en la variedad está el gusto y la riqueza de conocer todos estos aceites así que no creo que uno debe pensar que hay uno mejor que otro sino que esto cumple unos parámetros es como el vino es como el vino todo el vino depende de la comida del maridaje te pides si es una carne un vino más intenso y si es un no sé una ensalada una verdura o un pescado un vino más suave o un vino blanco pues en el aceite funciona igual en función de con qué vayas a ponerlo buscas un tipo otro disculpad que aquí quizás no esté del todo de acuerdo estoy más de acuerdo con quien pregunta ¿no? porque no es ninguna moda o sea para empezar según la variedad el aceite va a ser más amargo o menos igual que más picante o menos si la fecha de recolección aceite es temprano siempre van a tender a ser un poquito más amargo sin embargo tengo que deciros nosotros tenemos variedad picual la variedad picual es amarga y picante pero el amargor no gusta al consumidor entonces nosotros buscamos un amargor que no dañe el paladar que es muy importante eso se consigue o sea variedades que son amargas se le puede reducir el amargor ¿cómo se reduce? en primer lugar ningún maltrato al árbol todo árbol que es maltratado a base de palos de violadores de trastos dan un aceite amargo demostrado el control de la mosca la mosca del olivo aunque no daña el producto como tal pero sí que genera un poco de amargor porque genera espacios de carne podrida que dan amargor entonces el mantener un buen equilibrio de mosca reduce mucho el amargor y como es mucha la poda el color verde que hablamos que a todo el mundo nos gusta el verde nosotros el aceite del año pasado era mucho más verde que el de este año sin embargo de sabor ha gustado más el de este año que el del año pasado ¿por qué ha ocurrido? porque el mismo aceite del mismo terreno del mismo olivar en la misma fecha de recolección ¿por qué un año ha sido más verde que otro? os lo voy a explicar eso me pasa a mí también lo correcto yo el año pasado poder así os lo digo Genaro el año pasado poder con lo cual el aceite salió más verde y más amargo este año no he potado el olivo ha sufrido menos ha salido menos amargo y menos verde el color verde no solo es indicativo de ser un aceite temprano y bueno también puede indicar que el árbol ha sufrido bien por sequir o bien por palo entonces sí que os animo a que no no os quedéis con no como tengo esta variedad y esta variedad amarga no, no no es así una variedad que amarga su amargor natural lo tiene que mantener porque además no es algo negativo el amargor pero siempre que el amargor no nos dañe el paladar no que te eches el trozo de pan y digas esto no hay quien se lo come el paladar de nuestros consumidores porque nuestro aceite puede ser exquisito estoy escuchando hablar he visto el paisaje que tenéis y lo que hablamos no un aceite que dando a la costa tiene que tener una personalidad amar que tiene que ser una maravilla nosotros dejáis lindamos con el Guadalquivir pues nuestro aceite está de acieno de Guadalquivir como digo yo almendra dulce a hierba recién cortada pero sí que es verdad que ponemos mucho hincapié en reducir el amargo porque si yo por ejemplo mi aceituna la recogiera palo nosotros la aceituna la recogemos con vibradoras de mano pero no usamos pala un golpe un golpe ahora fresquita nunca de noche porque lo fundamental es la biodiversidad y el trato al olivo es que es fundamental yo también oligo porque esa ternura esa síntesis de energía de ser humano a planta de planta a ser humano genera algo muy especial y es un sabor de dioses el aceite igual que el vino es un producto de dios y hay que tratar como producto de dios es decir nosotros nosotros somos unos servidores de ese producto no podemos acondicionar ese producto a nosotros tenemos que darle lo que necesita y de verdad os digo que árboles me encantaría conocer esa variedad que me habláis que es una variedad amarga os puedo garantizar que la variedad más amarga su amargor personal lo va a tener pero no nos quedemos con eso no nos quedemos no se puede reducir y mucho el amargor sobre todo en el control de mosca sobre todo ahí y de ahí pues en cuestión de riego en cuestión de poda y sobre todo el trato nosotros tenemos la producción nuestra es secano nosotros no tenemos irrigación y es un terreno pues a esta variedad le va muy bien o sea hay otras localidades que se le secan todo supongo que conoces oro del desierto el aceite del desierto de tabernas de tabernas el desierto muy bueno este se cría en desierto y es un aceite que creo que no hay que hablar de él tiene una fama entonces ahí es donde voy el que tu olivar sea de secano que esté cerca del mar que tenga ese parque natural que tiene alrededor y la nieve o sea todos los años nieva en la montaña al final esa nieve es lo más importante la semana pasada esa nieve es más 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 de el nutriente aunque no lo creas yo cuando tiro estiércol yo digo que estoy tirando estiércol de manera sólida de manera líquida y de manera gaseosa porque el olivo respira o sea un agua que viene pura que viene virgen que viene limpia con la que está regando ese árbol no es un agua que viene de una ceja claro o sea todo esto es importante ¿qué ocurre? parece que las plantas no tienen vida hablamos de la carne de Kobe de la carne esta de las vacas chinas que se le dan masajes no extraña a nadie nos reímos y tal pero o sea una carne deliciosa no nos extraña sin embargo el que le cantamos un olivo imagínate que locura no deberíamos de empezar a cantar pero le sonrió todo el tiempo claro no nos vemos en persona pero creo que todas la tenemos reflejada Genaro nos mira aquí como a ver los productores de españoles aunque tengamos de pero esa esa cara que tenemos aquí que os veo esa felicidad esa sonrisa enseñando lo que es nuestro nuestra tierra no porque sea nuestra sino porque tenemos la responsabilidad de protegerla de vivir y morir es una herencia eso es una herencia al final nos iremos y quedará ahí porque al final son eternos yo también hemos estado hablando del olivo fijaros que el olivo es uno de los pocos árboles que abortan su fruto por tal de sobrevivir muy pocos árboles lo hacen por eso son árboles milenarios porque están adaptados a sobrevivir y nosotros no estaremos y el olivo seguirá estando creo que es fundamental si hablamos de calidad vamos a hablar de calidad como hay que hablarla vamos a tratar a nuestro producto como merece tratarlo ni más ni menos entonces es un placer de verdad me encantaría conoceros sé que ahora de la pandemia ahora estoy en la caravana pero normalmente voy peinado y sería un placer visitaros que visitar ahí el olivar de Ireneo porque creo que todos los olivares tienen una magia muy especial y deberíamos juntarnos todos y defender este producto que no es español ni es italiano es mundial o sea el aceite el olivo está en todos lados del mundo en todos lados y si está tiene que seguir estando en Hanes está en peligro de extensión os lo digo cada vez se arrancan más olivos el olivo ecológico cada vez va peor porque el agricultor no se anima no tiene ese valor hasta aquí hasta aquí ha llegado y lo que produzca el olivo nosotros fijaros nosotros no entendemos lo ecológico como ala ya lo he abandonado no lo ecológico hay que trabajar mucho nosotros hacemos aportaciones de productos naturales no productos con certificado ecológico que estoy totalmente de acuerdo contigo porque al final un sello es un sello pero es la misma la misma pamplina cuando te mueves en mercados internacionales como los norteamericanos los panameños que no tienen un entorno cultural de aceite por lo menos tienes que darle unos sellos oficiales europeos que te dan nosotros estamos en transición porque al final el sello te hace falta porque el sello por desgracia es lo que dice es verdad ha venido un técnico lo ha comprobado y este este productor o sea yo te recomiendo que cuanto antes te metas porque es una pena que estés produciendo ecológicos sin llegar a tener el tema está en que tú si te fijas en el mundo del vino los mejores vinos del mundo y probablemente algunos sean ecológicos no lo ponen y hablamos de vinos carísimos no lo ponen pero si lo investigas son ecológicos te lo garantizo pero no lo ponen porque porque no hace falta porque Ireneo algún día aunque siga pagando su sello el sello no hace falta ponerlo porque es Ireneo porque es un aceite que se hace como se hace o sea yo cuando alguien te dice oye mandame la analítica le mandas la analítica ves que no hay ningún tipo de multiplaga residuos no hay nada entonces el producto es un producto ecológico si quieres entrar en voy a entrar a pagar x cantidad anual para tener el sello pues puedes sacarte ecológico puedes hacer la BRC la IFS o sea puedes hacer 20.000 certificados que al final estás adornando al producto con muchos diplomas y todos si al final perdemos la esencia del producto al final yo creo que lo importante es este aceite que es lo pruebo me gusta y te enamora o sea yo creo que tiene que quedar eso en el producto sin 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 dubio como dicen en italiano estoy de acuerdo con ello pero bueno yo ya te digo con el tema de los mercados hay clientes que te exigen que oye pues yo lo compro si es ecológico y sacan sellos hay que vender al final hay que vender también está claro el sello que buscamos es el de biodinámico yo creo que los vayamos vender un poco vale eres importante yo los clientes los clientes como se van aquí van a conquistar su aceite para mí mira un segundo Llenaro Olivo te está diciendo que pasa algo similar con los concursos aquí te quiero decir algo también se ha montado al final con el tema de los concursos un negocio alrededor muy importante yo al principio iba a 20 concursos te gastas un dineral en inscripciones en envío de muestras y al final siempre son los mismos parece que no sean catas a ciegas solo me he presentado un concurso yo pensaba igual yo me he quedado solo me he quedado solo con Flosso Ley que es la guía un poco por excelencia por Robert Parker del vino o la guía Michelin de los restaurantes me he quedado con ellos porque creo que le dan un valor añadido un valor diferente al producto pero al final el tema del concurso también es un negocio definitivamente sí que os tengo que decir yo nunca me he presentado a concurso y nos animó un gran amigo un gran entendido lo probó y dijo tienes que presentarlo tienes que presentarlo yo decía pues más dinero porque yo no soy una persona la verdad esto heredamos 14,5 hectáreas de olivar 2.000 olivos y mi pobre madre que es viuda me dijo toma hijo 2.000 olivos y lo primero que compré fue una rastrilla eso fue en el año 1016 yo tenía un Honda Civis de 2.000 euros ahora tengo un Toyota porque es con lo que trabajo pero tan más me hubiera presentado en concurso me animaron me animaron y nos presentamos a Iberolium y hemos salido los mejores puntuados de nuestra categoría yo creenme que yo no he untado a nadie ni yo conozco a nadie o sea fue una sorpresa porque dijimos quizá no haya tanto tongo no digo en todo pero creo que algún concurso legal seguramente quede Iberolium ya os puedo garantizar que sí porque bueno ya veis yo no soy soy un tío que está en el parque no, no pasa eso que los que somos pequeños no vamos a hacer grandes campañas de publicidad ni de marketing porque valen mucho dinero y al final pues parece que si no tenemos que ir nosotros los pequeños no podemos producir con cantidad no podemos producir con sabor ni aroma porque los aditivos de hoy en día te hacen un aceite con olor a tomate es que te lo hacen no podemos competir con el marketing ¿cómo competimos? con la calidad lo que nosotros producimos no lo puede producir nadie nada más que nosotros ahora hay que producirlo ese orgullo y esa honestidad que uno sabe que lo que está ofreciendo es lo mejor que has podido lograr es mi dar la cara y saber que mi aceite es bueno porque lo he hecho bueno y porque las analíticas han salido buenas creo que eso es garantía también sobre todo porque sabes que cuando te vas a tu casa la persona que come tu aceite no se está envenenando lo digo así aunque suelo yo tengo un niño de dos años tengo muchos problemas con mis linderos como supongo que los tenéis vosotros porque yo soy el que le provoca sus plagas yo soy los ecológicos al final somos enemigos genaros de los convencionales y ya cuando ya se pasan ya me tocan el pelo pues les digo mira tú tienes derecho a cultivar tu olivar como te dé la gana pero no tienes derecho ninguno a envenenar a mi hijo de dos años y lo estamos envenenando y no hay necesidad porque es a lo que iba antes yo mi olivar no lo nutro hasta que no ha ocurrido la floración ¿por qué? porque si lo nutro antes el olivar le voy a provocar una floración que no es suya entonces yo lo que quiero es que el olivo eche lo que él quiere echar y lo que echa lo mantiene a mi mi oliva no me tira ni una flor ni una aceituna ahora si quieren echar quince flores quince flores ahora esas quince flores eso es oye nos tenemos que reunir y conocernos porque creo que ha sido llenaro una grande si llenaro es una la hora rotonda para esto para hablar condivider las nociones las ideas las problemáticas que se pueden enfrentar como uno lo ha resuelto y también cómo se puede hacer cómo se puede mejorar un montón de ideas en este diálogo que se puede hacer yo una cosa quería decir en la pregunta más precedente la diferencia que vemos que se que veis con aceite y con los vinos es esto el vino se puede degustar como aperitivo o puede degustar no con la comida si la aceite se degusta solo con la comida y también el aceite justo el aceite armónico con la comida va a exaltar los platos y esto falta a la persona que no entiende que un aceite delicado se abina con una comida delicada un aceite fructado la picual con un arroz de carne se abina y va a mejorar un montón de los platos esto falta a quien va a comprar el aceite o quien piensa a mí me gusta el aceite delicado ¿por qué? porque no conoce que el aceite más fuerte fructado más fructado amable picante con un arroz fructado los platos encanta pero si yo voy a utilizar una picual más fuerte o después un otro aceite más fuerte la coratina en Italia está la coratina que es aceite más fuerte amable picante con el pescado una ensalada de pescado en los platos se va a morir pero que depende del aceite que usemos hay aceite que para los postres buenísimo lo aceite es fundamental para los platos para la comida es fundamental aquí aquello que falta es los chefs los chefs que están en cocina que no sabes utilizar el aceite hay un problema y yo entro mucho a cocina tengo muchos clientes muchos amigos cocineros y tienen en el restaurante para poner en la mesa un aceite premium de botella estupenda pero entras a cocina y no tienen esas botellas entras a cocina y tienen un aceite de menor calidad para cocinar y dices oye ¿por qué compras una carne que vale un dineral un pescado que vale un dineral y luego no pones ese aceite que tienes fuera en la mesa ¿por qué? pues porque no se ve es un problema yo creo que deberían usar el mismo aceite luego hazlo ahora lo chef también el propietario del restaurante va a ver lo aceite como un costo no 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 lo mira como un investimiento porque si yo voy a cocinar bien la carne me costa un montón el pescado me costa un montón todo la calidad voy a secar la calidad más después voy a hacer un error muy grande el aceite anónimo o que no esvallado voy a arruinar los platos ¿qué? es arruinarlo o te cocinan o te cocinan con un aceite de peor calidad y luego te terminan el plato y en la mesa te ponen encima el carro el que tienes en la mesa y dices oye hazlo todo con el mismo yo Genaro si te digo nosotros por ejemplo eso lo tenemos un poco solucionado porque la uva Ireneo no solo se dedica para comer aquí casi toda nuestra clientela son por desgracia algunos tienen ya enfermedades jodidas gente que busca medicina muy natural gente que lo primero que hace es coger la hoja del olivo y la rasca la huele percibe que no lleve cobre porque el cobre está permitido en ecológico está permitido pero al final es un metal pesado y es un contaminante más no tanto como otras cosas pero contamina igual y hay gente que busca lo más sano posible este tipo de aceite que ya llega a ese punto que es un aceite tan sumamente virgen sin ir adulterado con nada se usa para la piel se usa y para comer si que usamos nos da igual un poco el aceite pero cuando es para cosmética ya no pensamos igual cuando ya el aceite lo quieres para hacerte una crema que es relajante a algún tipo de colonia ya la base de esa crema es muy importante que sea de máxima calidad tener en cuenta que el aceite es un captador de aroma siempre lo ha sido entonces cualquier aroma cualquier aroma ajeno a él ya lo adultera cuando hacemos cremas que son muy sensoriales sobre todo la persona que utiliza las cremas yo no soy de cremas yo la crema pero la persona que utiliza es muy sensorial es muy de percibireta no huele vamos yo lo digo por mis clientas porque viene aquí coge la figura y dice bueno lo que buscan es una base muy muy de calidad entonces a lo mejor tenemos que empujar un poco o sea igual que el vino es fácil de vender entre comillas no fácil de vender el ecológico digo porque claro todo el mundo como es para bebérmelo pues cuanto más ecológico pues quizás deberíamos de abrir ese abanico ese abanico de posibilidades que tiene el aceite y no solo que se use para cocina sino para cosmética para remedios naturales que siempre se ha utilizado yo en eso estoy ya dando mis pequeños pasitos los masajes que se realizan en mi hotel son con aceite de oliva virgen aromaterapia y con aceite tuyo debe ser porque tu aceite te va a dar la seguridad de que va a penetrar en la piel de un hombro de una mujer y no va a dañar no va a provocar reacciones alérgicas no puede ocurrir porque alergias tenemos hay muchas pero un aceite de calidad puedes con la seguridad total puedes decirle a tu cliente métete en esa bañera ponte tápate la nariz sumérgete y te vas a ir a tu casa con una satisfacción luego ganaremos o no ganaremos dinero que eso es otro tema como digo yo pero éticamente moralmente yo además ahora hablo como bombero no como agricultor tenemos que irnos a nuestra casa cada noche pensando que estamos ayudando a los demás porque somos dos tipos de personas los que pensamos en nosotros mismos y los que pensamos en los demás y los productores de aceite los grandes productores de aceite tenemos que ser personas que pensemos en los demás porque si pensamos en nosotros mismos nos vamos a enriquecer muy rápido pero vamos a producir algo muy malo que además vamos a hacer mucho daño y tenemos en nuestras manos el que nuestro producto sea de calidad o no de calidad y esto lo sabemos todos los productores esto aquí podemos entrar en debate pero todos sabemos cómo producimos y eso es la ética personal de cada uno bueno ya disculpad que yo no puedo hablar voy a decir voy a decir una cosa después vamos a porque el ejemplo es volar muy bien muy agrada me agrada mucho esta dirección si nosotros vamos a pensar el imperio romano los greci también los egistianos o toda la población del Mediterráneo la 7 lo definía el líquido el oro líquido oro líquido oro líquido porque para la nutrición para la medicina más o menos 5600 medicación también en las olimpiades de la Antica Grecia un vaso de olio extra de oliva era tenía un valor como la medalla de oro o también era una moneda en el imperio romano el olio era el aceite la sal la sal era una moneda sí sí totalmente vamos Genaro yo no entiendo italiano pero estoy entendiendo perfectamente eres un problema ahora porque ahora el aceite no está considerado como eres considerado porque eres un medical un nutriacético para la piel para la vista la vitamina D la vitamina E para los niños los niños después de después de la leche materna tiene que comer una cuchera la cuchera la cuchera de aceite de calidad para la omega 3 y omega 6 de la vitamina D en ese sentido el aceite contiene el aceite de calidad contiene un elevado número de polifenoles que es antiinflamante de natural y tú te tomas cada día una cucharada de aceite de oliva de origen extra y es como si tomaras un ibuprofeno o sea un ibuprofeno un medicamento un antiinflamatorio al final es un producto natural y esto está demostrado con estudios científicos que funciona pero no sé lo que no sé si es la cuestión de que falta más de información informar más al consumidor al público final de que no solo un aceite es para cocinar y ya está un aceite es para disfrutar un aceite para cuidarte para estética para medicina o sea al final el aceite es un producto muy versátil y que funciona para mucho entonces ahí falta mucho trabajo sobre todo es una cultura sobre todo una cultura yo que soy de Jaén he sido bombero en la parte del norte de España Zaragoza Zaragoza y menos olivar cuando han venido a visitarme mis antiguos compañeros pues en mi casa tiene que haber aceite es que yo soy de Jaén o sea es que la gente de Jaén tenemos que producir y consumir aceite yo voy a los sitios y me gusta pedir una botella de aceite para mí para mojar mi pan antes de que llegue la cantidad porque pero igual que el que produce borrego el que produce borrego tiene que fomentar el consumo de borrego ahora ¿qué consumo? vamos a consumir la calidad porque si producimos calidad yo como entenderás yo si produzco calidad no me voy a comer un aceite de una cooperativa que vale 2 euros el litro te lo digo así en mi casa es un litro que el aceite temprano premium es una pena cocinas con él pues será una pena pero yo cocino pero escucha pero no es caro es que no es caro es que nos creemos que el aceite es caro vamos a ver te voy a poner un ejemplo caro es caro es el vino porque tú el vino te dura una botella una cena ¿no? una cena y esa botella de media ya no hablo de vino muy caro una botella de media son en un restaurante 30 euros y te dura la botella una cena tú compras una botella premium de aceite que te cuesta 15 euros de media ¿vale? te dura un mes te dura un mes la botella en tu casa pero no es lo que dice Genaro esa botella de vino mira yo por ejemplo a mí el pago de carroveja es un vino el pesquera le tengo mucho cariño por un familiar mía yo el pago de carroveja es un vino que me vuelve loco la botella más económica hay tres marcas creo que está en 37 38 y ¿cuándo la compro? cuando viene mi suegro porque es el momento de abrir esa botella dos copas de vino si el aceite se bebiera como se bebe el vino créeme una botella de aceite pero no es así el aceite es para cocinar y nos falta esa esa cultura que tienen los italianos de que viene un amigo y te dice no no espera y te hace una caza de aceite con cuatro o cinco tipos de pan y es que mira tienes algunos amigos que tienen una caza de aceite si no está un poco también aquí está un problema un problema muy grande la cultura de aceite de verdad es un problema Genaro cuando te hacen un aglio olio peperoncino bueno 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 buenísimo bueno vale yo yo simplemente volcar un poquito de aceite fijaros que tontería la salté para hacer un huevo frito nada más que ese olor que contamina ya mi hogar ya es que o sea ya es es que algo es muy difícil de explicar porque esto tengo hambre yo creo ya son casi las ocho Genaro no sé sí vale vale vamos a terminar yo ya estoy ya me estoy imaginando los huevos estrellados como ya se estaba acabando yo también yo también voy a hacer la comida la cena de verdad es una directa muy muy bonita me agrada mucho hablar con vosotros espero una otra vez de poder hacer una otra tavola con vosotros con otros productores porque me gusta me gusta hablar hablar también defender la cultura la cultura del olor de la olor etcétera igual de calidad esto es lo que mis clientes reciben de regalo cuando llegan a mi hotel muy bien pues es que es lo que debemos de hacer y lo veo una idea fantástica lo de el turismo el que tenga un hotel precioso que lo veo detrás yo aquí tengo una caravanita pero viene mucha gente porque al final tenemos muchos animales tenemos burros gansos y pasamos un día de naturaleza un día entonces la verdad que a mi me encantaría por supuesto que el aceite Ireneo se diera a conocer que por lo menos que pudiéramos seguir manteniendo este olivar y demostrarlo a todo el mundo como hacéis además creo que una idea fantástica y tenéis que seguir así como va me parece precioso además ese arraigo que tenemos da igual la tierra da igual si venimos de Jaén de Murcia de Alicante de Valladolid de Panamá da igual la historia esa sensación ese sentimiento al respeto a la tierra porque como hemos dicho lo más importante es la tierra el cultivo si no funciona se sustituye pero si la tierra no es fértil no hay nada que podamos hacer entonces muchísimas gracias a todos Genaro un placer espero que algún día venga a mi caravana vale me gustaría mucho hacer una tabla redonda con más productores que hablamos con esta 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 es veramente muy bonita porque está la pasión está el amor para aquello que se va a hacer la sede porta amor y porta pasión me gustaría vuestra opinión sobre la certificación ecologica de Olívar y la carisma de la certificación vale habíamos hablado sobre eso ahora que veo está el video está la directa que puede visionar está toda la directa también su YouTube estará la directa vale Manuel Guerra Gileno puede hablar también con los productores voy a invitar a seguir los productores de todos tres porque eres verdader muy bonita degustar todos tres los productos que hacen picualde picualde alfareja y alfareja en alfajarenca alfajarenca vale perdón perdón vale arrivederci chico chao mucha fuerza mucha fuerza y que he he buscado muchos años y un placer de verdad que sois todos bueno encantado buena pasqua buena pasqua a todos encantados arrivederci arrivederci chao chao chao